Por estos días, la población tunera ha sufrido varias afectaciones al servicio eléctrico, un hecho que viene dado por la situación actual de las termoeléctricas en el país y los procesos de mantenimiento a que son sometidas para su correcto desempeño. Las afectaciones irán disminuyendo a medida que estas máquinas vayan incorporándose al sistema electrónico nacional, a medida también de que nuestro pueblo, como lo venimos haciendo hasta ahora, podamos contribuir todos con un poquito de ahorro en cada una de nuestras viviendas. Está haciendo un calor excesivo, que eso origina que se incremente la demanda. Por tanto, hay que exhortar a todos a que podamos aumentar las medidas de ahorro para mitigar un poco estos apagones. Ya te repito, en la medida en que estas máquinas se vayan incorporando al sistema electrónico nacional, que vaya entrando la termónica de Felton, que es una máquina de 260 MW, que se puede ir incorporando. Y en la medida en que las máquinas generadoras a las que hacíamos referencia anteriormente vayan incorporándose al sistema electrónico nacional, en mayor medida irán disminuyendo las afectaciones al servicio. Como te explicaba, hay que esperar el resultado de la prueba hidráulica, la caldera de la termónica de Ramón Pérez, que se está efectuando en la mañana y la tarde de hoy, lo cual se espera que si dar satisfactoriamente los parámetros, se pueda incorporar en el transcurso horario pico de hoy al sistema electrónico nacional, lo que sería de una gran ayuda, porque son 260 MW que se incorporarían al sistema. El llamado a la sociedad por parte de la Unión Eléctrica en las Tunas es a mantener y priorizar las medidas de ahorro en el actual verano, un periodo caluroso que se espera pueda contar con energía en cada uno de nuestros hogares. Liodani Arias Tamayo, LTV Noticias.